Jadeando mientras duermes, no dejes que la apnea del sueño te robe tu energía y salud. Aprende los signos y pasos para recuperar tus noches de descanso. Hablemos del sueño, ese tiempo mágico de descanso y rejuvenecimiento. Roncar es una puerta a un ladrón de sueño. Apnea del sueño. Despiértate como un zombie después de ocho horas en cama. Muchos sufren apnea del sueño, que interrumpe la respiración durante el sueño, causando fatiga diurna y problemas de salud. La apnea del sueño obstructiva, o SAOS, no solo es roncar fuerte, sino también pausas respiratorias. Aquí la señal es clave. 1. Respira y ronca. Silencios enronquidos. Tu respiración descansa. Viajes frecuentes al baño podrían indicar que tu cuerpo compensa la falta de oxígeno durante el sueño. 3. Dolor cabeza. ¿Despertar con recordatorio de fiesta? Podría ser falta de oxígeno. 4. Mañanas tristes. ¿Sacudir gremlins? Apnea del sueño afecta emociones. 5. Somnolencia diurna. ¿Te sientes como un koala narcoléptico? La somnolencia es síntoma de apnea. No te rindas ante la apnea del sueño. Sigue estos 10 pasos en casa para recuperar tu sueño y sentirte como tú mismo. Reduce kilos. El sobrepeso empeora ronquidos y apnea. Cambia a dormir de lado. Acuéstate de lado con la almohada. Eleva la cabeza para abrir las vías respiratorias. Eleve almohadas o cama para prevenir congestión. Respira tranquilo. Tiras nasales o humidificador pueden abrir pasajes. 5. Domador de lenguas. Protector bucal evita bloqueo de garganta. ¿Alergia? Trate alergias y descongestión en nariz para respirar fácilmente. Deje de beber antes dormir. El alcohol relaja garganta, causa más ronquidos. Los fármacos importan. Evite sedantes que empeoren la apnea del sueño. No fume. Irrita vías respiratorias y empeora ronquidos. Duerme 7-8 horas. Te sentirás renovado. Info general. No es consejo médico para la salud. Introduzca la terapia Key Coil Penf, una técnica que podría cambiar el juego para el sueño. El sistema Key Coil es un dispositivo que usa el campo electromagnético pulsado, o PMF, para mejorar el sueño. Con la terapia Key Coil Penf, puedes mejorar tus patrones de sueño, despertar renovado y rejuvenecido, y mejorar tu bienestar general. Síguenos y comenta para aprender cómo la terapia Key Coil Penf desbloquea tu camino a los sueños. Síguenos y comenta para aprender cómo la terapia Key Coil Penf